Música 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 Néstor Pérez ¿Qué tal? Desde tenis de mesa de la isla de La Palma, la mejor selección que proveemos, es una exhibición espectacular porque habéis decidido venir hasta aquí bueno, una invitación de la asociación de vecinos Sí, hemos decidido para promocionar un poquito el tenis de mesa aquí en el municipio de Punta Llana nos han invitado a venir y participar y bueno, hemos aceptado mi compañero Javi y yo de venir a hacer la exhibición. Bueno, sois los mejores ¿no? porque tú eres el monitor principal Sí, por ejemplo, Javi es de las mejores promesas que tenemos en La Palma, es campeón de Canarias de cadete, integrante de la selección canaria también y yo pues juego en el equipo TMSPIN que este año hemos subido de categoría a primera división nacional y sí estamos dentro de por así decirlo, la élite de La Palma Claro, y la élite que se va a exhibir aquí ¿va a venir más gente o sois solo vosotros? En principio solo estamos nosotros porque hoy coincidía con unos campeonatos de Canarias en Tenerife y está entonces la gente un poco repartida pero en principio estamos nosotros nada más hoy Sí, pues, ¿cómo se llama el campeonato? Eh, Javier Viña Javier Viña, ¿puedes venir un momento? Hola Bueno, sí, seguí jugando porque esto es muy interesante Hola, buenos días Hola, buenas Bueno, bienvenido a DPS Televisión Bueno, eres campeón de Canarias de cadete me acaba de decir Bueno, ¿y por qué te gusta el tenis de mesa? Bueno, es un deporte que aunque normalmente no se tiene muy en cuenta está como por la parte trasera, ¿no? que nadie lo quiere ver pero lo cierto es que es un deporte muy complicado y que requiere muchas... desarrollar muchas habilidades entonces entretene mucho hay mucho que hacer y es muy entretenido por eso es por lo que... Claro, como hay habilidades motrices que hay que tenerlas bien desarrolladas para hacer esa exhibición espectacular que acabamos de ver hace unos minutos Sí, bueno, espectacular, no sé es lo que se puede Sí, porque yo nunca había visto o sea, bueno pasar la pelota a tanta altura porque eso eso es de campeonato total Sí, bueno hace falta entrenar para eso pero tampoco el nivel que tenemos no es que sea tampoco una gran cosa así que Bueno Pues muchísimas gracias y ojalá tengas mucha suerte y bueno a seguir exhibiendo el deporte de tenis de mesa Bueno gracias de verdad y bueno y seguimos aquí exhibiendo el tenis de mesa Bueno ya van empate a uno ¡Vamos! ¡Os doves! ¡Os doves! ¡Os doves! ¡Gracias! 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 Ahora que me voy a salir un poco Entonces Entonces Empezamos un poco aplicando ¿Eh? Satchitos En la fruta hay una espacia visual, una espacia negativa, una espacia gustativa y una espacia de armonía, ¿no han visto, no? Vale, entonces, en la espacia visual lo que se busca es limpio. Cuanto más claro esté, mejor. Si está más amarillo, peor. Los colores ámbar y los colores turbios en el vino blanco tienen un efecto. Cuanto más cristalino, blanco, sino más finso, mejor. Y entonces, viene a escala donde E es excelente, NB es bueno, B es bueno, C es correcto, E es regular y D es efectuoso. Vale, aquí se va a poner, se puede subrayar y poner aquí el dato, la cifra que apunta. Y abajo de todo la suma. O sea, al final estará la suma que hará la primera. Cuanto mayor sea esa cifra, peor sea arriba. Entonces, lo siguiente caso es vasofativa. En la vasofativa una cosa es la intensidad. ¿Sabes qué vino? Tiene mucho aroma. Un vino muy intenso, por ejemplo. Dos vinos al vino, los vinos tienen mucha intensidad de olor. Los vinos, por ejemplo, de la maniaca tienen una intensidad menor. Esa es la intensidad. Para la calidad del dolor, pues para que se huele a frutitas, a flores, Esa es una cosa buena y se huele a un po dedo, malo. ¿Sabes? Porque el olor a todos los po dedos es un olor típico, de la vida y nuestras pasadas en su fielico, adentro, su fielico. Un olor típico. Lo normal es olerlo primero, tomar ese olor, parar, agitar y volverlo a ver. La intensidad del olor, la vida es mejor que no. La calidad del olor se va cambiando. Si le gusta más, menor puntuación. Si le gusta menos, mayor puntuación. ¿Cómo tienen? La espacia gustativa. Se prueba. Se revuelve la boca. Se escute. Es bueno que el vino, si tú tienes que tener la boca, no lo tragas. Si le gusta aire con la nariz, tienes aire más fáciles para una espacita y portada. Para ver la calidad de esa olor. Y a partir de ahí, vamos a ver cómo podéis ver la intensidad de la espacita de la alma y la calidad. La intensidad es cuánto tiempo tarda. No lo pierde. La segunda noche, después tratada. No para todos que estamos pensando en bocate de la vida. No podemos ver la canción. No podemos ver la canción. Es una canción, hay un poquito que hace porque hay una frase de la margen, que está en el organismo. Atrás de todos. Es una canción, no es de la frontera. Los gustos de la margen. El gusto de la lengua tienen mucha pertinencia y con un curioso margen. En todo el mundo hay que probar el color, la calidad del color, la calidad del gariz, la calidad de la boca pero esta es una armonía, lo que está parecido aquí El vino que hay hoy tiene una garriz muy buena, una boca mala el proceso de son vino se nos ha listado, es tan armónico los niños más armónicos son los que tienen las tres bases más parecidas, digamos Bueno, yo quería decir unas palabras a Alicia Bueno, si me permite la urbanización de las 20 vecinas del Granel Quiero darles la bienvenida a esta Carta Popular en nombre del patrocinio internacional de estas fiestas en honor a la Cruz del Granel 2017 Desearles mucha suerte y ya, como decía Alicia, si no tenéis dudas, que comience la Carta Popular 2017 Gracias A mi la lista está diciendo queonne la correntita principal de Champions City Ya, ¿no? Las II En dos Queán esa menina muy distinta y rejordada La hora está muerta, señala de LA buscando, se había visto lo que tenía un cuadro tipo de dos Gracias. Recuérdeme lo de la mutación, ¿cómo era? ¿Deficiente? Excelente, muy bueno, bueno, correcto, regular y suficiente. Aquí habría, me falta un cuadro que estima la número, que es la de eliminado. Los colores de las frutas. Cuando va pasando a color peja es porque el vino está envejecido. Entonces, si el vino está al tejado, pero tiene olor a madera, es que ha sido envejecido en madera y entonces no es un defecto. Pero si no, sí, porque está oxidado. Si el vino es quinto, igual es más complejo de... a la hora de tratar. Porque además tiene mucha boca, tiene muchos caminos, muchos antorcianos, todo eso hace un río y para adelante. Pero las bases son más amables, más bien. En el estado del amor, enguajar un poco con agua, alumina el otro. ¿Qué malo es? Iron Man, ¿tienes problemas de movilidad? Sí, sí, sí. Mucha gente del mundo, pero la gente para adelante no lo sabe. ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! Tiene que firmarlo. Sí, por el nombre de él. No sé si lo hacen así, le publican a gusto, meten todas las cuentas en el invierno. No sé si lo hacen así, le publican a gusto, no le de todas las cuentas en el invierno. Es dulciosa, me encanta. No voy a coger todavía, pero después. Cuando tú quieras, aquí estamos. Tranquilo, tiene poquito para los padrinhos. Dos, con poquito. Un poquito. Dos, dos, blando con poquito. Un poquito. No, no también. Sí. Un poquito. Sí. No es como así. ¡Oh, no! ¡Tú ven! ¡Tú ven! Parece que tiene un náfilo. ¡Dale tu papi! ¡Dale tu papi! ¡Dale! 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 ¿Se puede parar? ¿Se puede parar? ¿Se puede parar? ¿Ven? ¿Ven? Aquí en la puerta ¿Ven? Espérate ¿Ven? 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 ¡Ven! ¿No? ¡Ven! ¡Ven!